Comenzamos con un nuevo video donde comenzamos con una nueva sección donde vamos a crear un proyecto desde cero, donde vamos a crear lo que es un proyecto de paquete de Python. Vamos a seguir los concertos que vamos a ir aprendiendo, vamos a aplicar los concertos que ya hemos aprendido y vamos a llegar hasta el punto donde vamos a distribuir nuestro paquete de Python. En este caso vamos a consumir lo que es la API de OpenWearMap para obtener lo que es el tiempo actual y lo que es la previsión de los 5 siguientes días en bloques de 3 horas y conseguiremos esto que veis aquí. Teniendo en cuenta esto podemos utilizarlo dentro de lo que sería un script que podemos tener en nuestro equipo. Vamos a ir, os voy a mostrar que conseguiríamos con lo que sería un script en este caso sencillo. Aquí estaremos utilizando lo que es el módulo que corresponde a lo que es ese paquete, tenemos aquí lo que serían los diferentes imports que ya sabemos cómo trabajar con ello. Aquí utilizaremos lo que es la configuración necesaria que ya os iré mostrando cómo debemos de aplicarlo, cómo tenemos que añadirlo. Y aquí ya estaremos utilizando lo que sería el apartado para crear lo que sería un objeto a partir de las coordenadas. Por ejemplo aquí para obtener lo que es el tiempo de Caracate que es un monte de localidad, estoy poniendo aquí lo que son las coordenadas geográficas y aquí estamos diciendo mediante lo que es el print para obtener lo que es el tiempo actual de lo que sería Caracate. Entonces si ejecutamos ya veis que aquí estamos obteniendo lo que es el tiempo actual que tenemos en Caracate. Aquí ya veis lo que sería en este caso, veis lo que es la información, por ejemplo lo que es la temperatura actual, lo que es la sensación térmica, lo que es la temperatura mínima, la máxima, la presión y etc. Ya veis que aquí aparecen datos que nos proporciona la propia API de OpenWearMap. Si habéis trabajado con ella ya sabréis cómo funciona y os resultará mucho más fácil. Aún así yo os explicaré todas las pautas que tenéis que seguir, todos los pasos a seguir hasta llegar a este punto. Aparte de esto podemos obtener lo que es el tiempo con lo que es la previsión. Podemos añadir aquí Forecast que sería la siguiente configuración y con esto ejecutaremos y tendremos aquí lo que sería ya la previsión de los 5 siguientes días en bloques de 3 horas. Ya veis que aquí aparece un montón de información, aparte de la que hemos visto aquí arriba. Esta es la que corresponde al tiempo actual y aquí tenemos lo que es la que corresponde a lo que es la previsión de los 5 siguientes días en bloques de 3 horas. Ya veis que tenemos todo, con esto ya llegamos a este punto y vamos a empezar con lo que son los concertos básicos y donde os voy a mostrar lo que es un paquete, lo que en este caso son las características de los paquetes en Python y etc. Paso a paso hasta llegar al punto que os he mostrado en este caso. ¡Gracias!